Tras una fuerte lucha extrema en un gran circuito de eliminación Bruno Rocha fue el tercer eliminado Una lesión Bruno nos deja La competencia se convierte en una verdadera guerra Ellos entregan su vida para no ser los siguientes eliminados Un golpe muy fuerte, preparan los médicos Ellos y ellas dejan todo por ser los líderes en la puntuación Hoy, conoceremos a la cuarta guerrera que le dirá adiós a la competencia La más fuerte La más hábil Triunfará en un circuito extremo Aún nada está dicho Todo puede cambiar ¿Quién será la próxima eliminada? Esto es Guerra Día de eliminación femenina ¡Muy buenas tardes! ¡Buenas tardes! Hoy día, eliminación femenina Ya se fue Johan Ya se fue Ivana Ayer Bruno Y hoy quien se irá a matar Hoy día se va una de las chicas No se confíen de la web Hemos visto que la web define muchas cosas Cuando uno cree que va a ir por un lado, se va por el otro Así que no hay que confiarse Vamos a ver la tabla de posiciones, por favor De las chicas Ahí está ¡Uy! ¡Nathalie Liderano! ¡Nathalie! Felicitaciones 46 puntazos Hay algo raro ahí Es decir 37, 37 y 37 puntos en la tabla de posiciones Exactamente, Matías 37 serán Luego 29, 24 y 20 puntos Lo que sí sabemos es que hoy Una de las chicas nos abandona Se va, se va Matías de la competencia Así es También, como hemos visto en imágenes Melissa Loza ayer recibió un golpe fortísimo Tiene una herida muy fuerte también Ahí que... Unos parches, algo ahí No sabemos si hay puntos No era un raspón, al final No, no, no No era un raspón Bueno, vamos a ver qué pasará también con ella Con respecto al gran show Si es que el gran show interfiere Todo eso lo vamos a conversar con ella En cuestión de minutos nada más Y si hoy día hay eliminación femenina Mi querida María Pía Probablemente el tribunal Empiece la repartición de equipos también Y los que están arriba Van a elegir en qué equipo quieren estar Muy bien, puede pasar de todo No se desconecten del programa Ya venimos Esto es Guerra Ya estamos aquí, de regreso Hoy día, eliminación femenina Hoy día, una guerrera se va del programa Una guerrera Sigue a Johan A Bruno Y a Ivana Hoy día Que hay una sorpresa en el programa No, es una gran sorpresa Oh, qué Hay No 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 me digan Estoy viendo que Hay ¿Qué? Va a haber incorporaciones Hoy día hay incorporaciones en el programa Hoy día hay incorporaciones en el programa Hoy día hay eliminación ¿Van a entrar dos guerreros hoy día acá del programa? No No, estoy desconcertada No puede ser A ver, a ver, a ver A ver A ver A ver ¿Qué es esto? Este es inaudito A ver, a ver, a ver Veo que hay Una guerrera y un guerrero nuevos A ver, Mati Empezamos Empezamos por acá Por el guerrero A ver, a ver A su madre Qué tal honor A ver esta guerrera A ver, a ver por acá ¡No! ¿Qué? Voy a empezar acá Voy a empezar acá Y ahí, a la ley Tú quédate con la guerrera por ahí Aquí está Deportista El hombre Ha dejado todo en la cancha Cada vez Que le ha tocado jugar Representante de nuestro país Crack de cracks Cobra de corazón ¡Qué inteligente! El hombre Tranquilamente podría ser Capitán de las cobras No, no, no Mano derecha Mano derecha General General de las cobras Sin ningún problema Ha pisado el césped Igual que Nicola Porchela La gran diferencia Es que él ha sido tricampeón Yo de esto es guerra, Mati La gran diferencia Es que el hombre Ha metido uno de los mejores goles En la Copa Libertadores Y que yo estuve presente En ese estadio Yo gané la final Es verdad Y mejor guerrero Aquí En este guerra Viene A reforzar A reforzar A las cobras El gran Coyote Rivera ¡Bienvenido! ¡Coyote! Escúchame, Coyote Nicola dice que ha jugado a fútbol ¿Tú le crees? Sí, sí, creo que tiene unos dotes de fútbol ¡Claro! ¡Sabes! Hablamos con el tío El Coyote va a bailar en el gran show también A ver, suéltate unos pasitos ¡Vamos, vamos, vamos! Y va A ver Él sí va a bailar A ver Te reto, te reto ¡Vamos! ¡Me muero! ¡Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Eres un mamarraso, Matías! ¡Mira, mira, 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 Matías! ¡Mira, mira, Matías! ¿Ese es el paso de qué? ¿Cómo lo podemos bautizar a Mati? Este es el paso El paso de la vueltita La vuelta al mundo, se llama La vuelta al mundo Me gusta Dios santo Este sábado debutamos en el baile, Coyote ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias por la invitación Y bueno, estamos el sábado en el gran show A partir de las 9 de la noche ¡Bien, Coyote! Subcampeón de la Copa Libertadores de América Exactamente Quiero que, por favor, te sientes al lado de Nicola y Patricio Porque hoy día vas a ser jurado de baile Ya que estás metido en el baile Ya que tú sí bailas, tío Coyote Puedes estarte acá Hermano de Paolo Guerrero Ajá Ahora sí Nos vamos con Esta guerrera A ver Ella Ella Es Leona De corazón A ver Haga con la cabeza Mi querida Leona ¿Usted es Leona de corazón? Sí, dice Sí Fanática del programa Fanática del programa No se pierde uno solo Dice que cuando ya son las 6 Empieza a apurarse para llegar a su casa Y ver esto es guerra Y que nadie la interrumpa Ella También ha pisado muchas veces el estadio Ajá Pero para hacer barra Para aplaudir Para aplaudir Probablemente ha aplaudido también Unos golazos Los mejores goles de la historia del fútbol peruano También seguramente haya estado ahí aplaudiendo Hinchas a muerte de esto es guerra Pero más hincha de los leones Que el mismísimo Yaco Eskenaz ¿Quién será? Ella podría ser tranquilamente capitana de los leones Porque se sabe todo de los leones También la valla no salta Su hijo es un verdadero guerrero Su hijo también ha vestido la blanquirroja Y seguramente la va a seguir vistiendo por mucho tiempo más Orgullo del Perú Incluso más conocida que sus hijos Aquí Aquí En esta guerra La leona de corazón Son Doña Peta Bienvenida Doña Peta Doña Peta Qué lindo tenerla aquí en el programa Pero un bailecito fue Doña Peta Mira dónde está Doña Peta Un bailecito fue Disculpa A las cobras Yo sigo siendo hinchas de gobierno Oh Oh Patricio Patricio ¿Qué le parece Patricio de capitán? Cualquier cosa Bien También No lo dicen Dicen que normal A nada Dicen A nada Normal nomás Doña Peta Doña Peta Pero es verdad lo que dije Que usted no se pierde nunca Esto es guerra Así Pero no lo reemplazan a Yaco No lo reemplazan Extraña a Yaco usted en el programa Así es ¿Qué le gusta de Yaco? Súper gordito Más humildad que tiene ese chico No lo tiene Bien ahí Podemos hacer una cita entre Yaco Mil disculpa Coyote Podemos hacer una cita con Yaco Y Doña Peta No hay ningún problema Perfecto No hay ningún problema Dicen Hoy día Queremos también Doña Peta Que usted Ocupe ahí el lugar Al costado de Patricio Para que sea Jurado de baile Gracias por estar aquí Doña Peta Y hermana del gran José Caico González Ganosa Exactamente Al costado del capitán Señor Oye que tal las sorpresas Mati Que tal sorpresa Que tal honor Además Que jurado de lujo El Coyote Rivera Y Doña Peta Y dos intrusos ahí Eh 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 Nicola Puntitas Calientes Es verdad Y Patricio Petrosi Eso Muy bien Ahora si Se viene Versus De baile La lista entonces Andy y Callaza Hoy día Doña Peta Será jurado Y por lo tanto La decisión de Doña Peta Se respeta A ustedes tres Les digo A los tres Escucharon bien Escucharon Lo que ella decida Eso es Añadecirlo a Nicola Eso Si si Doña Peta Acá no se deja influenciar Porque Nicola Quiere que siempre gane Andy Si exactamente Muy bien Tiene que ganar Quien baile mejor Mr. G Muy buenas tardes Muy pero muy Pero muy Buenas tardes Y así empezamos Con las super amigas Andy Arizaga Y Cachaza Con ese lindo fondo Tres Dos 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 Uno Uno Música Música La rubia y la morena Empiezan así el día Los puntos son importantísimos Hoy día se va una guerrera Doña Peta observando detenidamente El paso de nuestras guerreras Así empezamos ¿Cómo bailan estas chicas? ¡Eso! Derrame les digo Que la chica más bellas y talentosas Están en esto ¡Eso! ¡Es un error! ¡Es un error! ¡Vamos! ¡Y aquí están desentando Angie y Cachaza! ¡Epa! ¡Súper agresivas! ¡Súper alegres! ¡Doña Peta! ¡Hoy depurado! ¡Presidenta el jurado! ¡Dado en cuenta! ¡Vamos! ¡En este ritmo te quiero ver Matías Sirio! ¡No te lo voy a perder! ¡Cachaza! ¡Dado en cuenta! Doña Peta mirando Muy atentamente todo ¡Allí! ¡Un chino de la ropa! ¡Dale! ¡Y aquí está el derroche De belleza y talento! ¡Guerra de baile! ¡Aquí en esto! ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Sí señor! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Oí! ¡Eso! ¡Eliminación femenina! ¡Hoy también! ¡Tienen que sumar puntos! ¡Lamentablemente! ¡Una! ¡Nos abandonará el día de hoy! ¡No lo tienes! ¡Tenga el correo! ¡Aló! ¡Estas chicas son la muerte de TTT! ¡El coyote quiere bailar! ¡Patricio debatiendo con Doña Peta! ¡Esto es increíble! ¡Ahora entiendo que debe estar hablando de cualquier cosa menos del baile! ¡Eso! ¡Uy! ¡Atención! ¡Atención! ¡Doña Peta! ¡Es muy importante Nicola! ¡Le voy a explicar a Doña Peta por qué es importante el punto! ¡Porque hoy día una guerrera se va del programa! ¡Mati! ¡Dime! ¡Este! Yo quiero primero dirigirme a Angie, ¿no? ¡Está bien que quieras tus puntos Angie! ¡Que de verdad! ¡Estás con ganas de cambiar!